Buenas noches. No sé qué opinión tenga sobre todas estas cosas que se han estado tratando. Buenas noches, Gustavo. Escuchaba con detenimiento al señor Treyes, al señor Gallo, preguntó lo que había pasado con el fútbol, lo mismo decía Germán. Ayer fue al estadio intentando ver fútbol. Vi lo mismo de siempre. Desmanes en las tribunas, desmanes en la cancha. Un mal arbitraje, pésima conducta del director técnico de la U, como puede haber sido de cualquier otro equipo de fútbol. Lo mismo ha pasado con el señor Arrué, lo mismo ha pasado con el señor Quiroga hace años. Sigue pasando lo mismo de siempre. El fútbol sigue en crisis y no se trata de que exista crisis solamente el arbitraje. El señor Torres se equivocó. El señor González firma un comunicado público diciendo que lo que desencadena son los errores de Torres. En Inglaterra los errores se equivocan y no hay maya. Los policías tampoco tienen pistola. Ayer prácticamente masacraban a ocho policías en Barra Norte y los de abajo se defendían con piedras. Pudo haber pasado cualquier cosa con Guadalupe, con el árbitro, con cualquier otro jugador del cristal, por un enfrentamiento público. Dicen que la seguridad no es importante. Señor González, el oligopolio de sponsors o publicitarios, como lo quiera llamar, es algo importante. Pero que pueda morir cualquier inicio de la U es más importante que eso. Escuché al señor Rachitoff de una serie de lugares comunes y muy buenas intenciones para defender la seguridad de la gente. Yo les pregunto a ustedes, que son dirigentes, ¿qué medidas directas, concretas, han hecho para quitar la violencia en el fútbol? Buenas intenciones las puede dar cualquiera. Usted mismo ha dicho que ha estado acá en muchos programas, que ha estado en Fuego Cruzado, que ha hablado con Efraín Tellez, lo escuché ayer. Y simplemente sale la U, una de las intenciones más grandes del Perú, diciendo que el árbitro se equivocó. Sí se equivocó. El señor Garay también se equivocó. El señor Martínez se equivoca, el señor Valerio se equivoca, el señor Carranza se equivoca repetidísimas veces. ¿Qué ha hecho usted como dirigente? Lastimosamente no hay ningún dirigente de Cristal que pueda decir qué va a hacer con el señor Garay. ¿No es cierto? Claro, no va a pasar nada. Lo más probable es que no pase nada tampoco con la puntuación de los equipos. ¿Qué tal vez por campeonato? Hay precedentes muy frescos. Hubo alianza. Por piedras. Por favor, ayer no solamente lo habló en piedras. Por suerte no hubo ningún balazo. Usted mismo estuvo expuesto como presidente de la U, el señor Payet, el señor Herrera. Cualquier cosa puede haber pasado con usted. Gracias a Dios no pasó nada. Es cierto, es un problema serísimo la responsabilización. Por supuestamente que sí. Existe un oligopolio. Sí, pues. Muy poca gente quiere auspiciar a cualquier equipo. Pero por favor le pregunten sí. No, no es una pregunta, es un comentario. La pregunta es, si le he hecho una pregunta es... No, es que son dos temas distintos. Es que, perdón, son dos temas distintos. Es que, señor González, es el tema que a usted le interesa en este momento solamente es el tema de la esponsorización. No, no. Y usted cree que ese es tema excluyente y no hay nada más que tocar. Alara, primero había terminado el partido en Pucalpa y en ese momento del gol del Churre ya sabían los aliancistas que el partido en Pucalpa había terminado. Entonces, por eso el ingreso de los suplentes, los periodistas también. Y al final un título de la alianza, creo, conseguido con mucha justicia. Y las felicitaciones a toda la gente, a la directiva, al comando técnico, a los jugadores, a los hinchas, a los que se suben al coche. Y también ahora a todos las felicitaciones por este título de la alianza. Yo creo que, sobre todo, aparte de los profesionales de alianza que trabajan en Matute diariamente, a Pinto, a la directiva, sobre todo a la hinchada, creo, ¿no? Sí. 18 años, gritando, vibrando o llorando por un equipo, demuestran una fidelidad que ya muchos quisieran tener, ¿no? Son 18 años. Me parece que no hay más explicaciones del caso. Simplemente que fueron hinchas, de repente, por nacimiento, por familia, algunos que ya pasan los 40, recuerdan el último título de Alianza Lima. Pero no se pueden olvidar de la última ocasión en que ganaron el título y han seguido siendo hinchas, no se han volteado. Y es algo que a veces puede ocurrir en el fútbol. Sí, ha podido suceder eso, lógicamente. Y además, hinchas jóvenes de Alianza, ¿no? Y veíamos al estadio a Matute, la cantidad de partidos que jugaba Alianza, y veíamos en las tribunas populares, porque nació otra barra de Alianza. Muy buenas noches, señoras y señores, amigos televidentes de Fútbol en América. Una nueva edición de nuestro programa, esta vez con eliminatoria rumbo al Mundial Japón y Corea del 2002. Hoy, perdió Perú frente a Brasil, y nos deja, por supuesto, la amargura de la derrota. Pero también, la satisfacción de haber visto un equipo peruano que se dio íntegro del principio a fin, y que es irreprochable su actuación frente al cuadro brasileño. Gonzalo Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Lady? Amigos de Fútbol en América, muy buenas noches. Se perdió la batalla, pero no la guerra. Ahora, jugando de esta forma, sobre todo, como lo hicimos en el segundo tiempo, creo que Perú puede dar satisfacciones para clasificar al Mundial. Vamos a comentar los hoy imágenes. En esa fecha hemos caído un poco en las posiciones, pero esto es muy largo, y los cambios son frecuentes. Apenas el 15% de las eliminatorias se ha jugado. El próximo partido interesante, por ejemplo, es el de Brasil frente a Uruguay. Ese partido se juega en Brasil, definitivamente. Y Perú visitará a Quinto para enfrentar completo, sin suspensiones, a Ecuador. Y Argentina frente a Colombia en Bogotá. Nos vamos a una breve pausa, retornamos en Fútbol en América. Así es, ahí estaba la próxima jornada. Gonzalo, ¿algo más? Ya con un pizarro, creo que otra es la historia en el próximo partido. Esperemos que así sea. Señoras y señores, agradecidos por su atención, nos despedimos hasta el próximo domingo en Fútbol en América. Buenas noches, permiso.